Dice, a partir de... Yodato potásico, la voy a poner a ustedes a poner lo que es el que es el libro de Potasico, y os fijé. ¿Qué pasa? Venga, dice, tengo 345 gramos de iodato potasio, gramito. Se obtienen 20 litros, 20 litros de siena a 20 grados centígrados, lo mismo que antes. Ya estamos con la inseguridad. A ver, presión en atmósfera por volumen, pero no en cielo, igual a N por R por C que es 224. El número de mol es, para mí, yo creo que el volumen de lo que no se puede calculado porque no tiene ni la temperatura ni tiene... costa de... A mí me da 1,21. Y ahora digo, vamos a ver, tengo 345 gramos de... Calculo los moles que son, porque un mol... Vale, vale, vale. 214 gramos. Ahí ya... ¿Puedes copiarlo igual? No me fío de ti. O es 214. No, no, es 214. ¿Eh? 214. ¿Eh? ¿Eh? 214. ¿Eh? 214. ¿Eh? Ahora, uso la... 2 de quillo 3, 2 moles de quillo 3. Tenemos el quillo 3. 3 a 7 para dar 3 moles de 7. Por... Y por 10 tampoco. Y ya está. Hemos dicho, 12 elevado a 3, que es igual a 12, por 12 y por 12. Tiene que... No, no es 36. Tiene que hacer lo... O sea, lo que ya lo ha hecho es todo lo que tenemos que hacer, que cae en este tema. Y a mí me da 2,48. Sí, la es. Pues, entonces, la... La... Es como ya quiera mismo. 1,215, eso es 3, 2,48. 3. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo con 49 está bien. 0,49. ¿Qué es? Bueno. 2,000 y más menos. ¿Y millones? 4,5,6,6. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Andrés, ¿por qué te trae a ver al lado del guapo?